Yeah, yeah, sí, Alexis, Gampa, sí, es así, desde el ayer hermano, desde el ayer, sí, Sí, yo, 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 yo. Con verso con versos cuando mi interior exhibo, con el lenguaje tarso e inmerso en cada palabra que escribo, vivo siendo preso de un sentimiento exclusivo y sigo viendo necios que hablan de haberlo sentido. Amo el amor desprendido en cada sonido, noto que ardor en mis oídos impulsan cada latido, única es la sensación, no cabe el ruido, solo música presta atención y el nube se estará ascendido, Contemplando el cielo, olvidando el olvido Recordando tiempos y eres los mejores que has vivido Es inefable, no tengo ningún motivo Por el que te hable de por qué me siento vivo Simplemente en un papel, puro placer reflexivo Estela gris hecha miel, producida en mis cultivos Planto flores dulces en un jardín sensitivo Donde el brillo luce luces de colores llamativos La experiencia riega, crecen los momentos vivos Mis amigos besos ciegan, si me ciego son mi abrigo El pasado frío lo hice ser definitivo Pues tiempo no he empleado en verso y hielo derretido Soy el mejor sinónimo de positivo Acrónimo de cantautor más poético asumido A los que ofrezcan un contenido parecido al que describo crezca A todos digo bienvenidos Venidos a lo que el corazón reclama Seguimos vivos, sentir y ganas se derrama Bienvenidos a lo que el corazón reclama Seguimos vivos, sentir y ganas se derrama Estoy viajando lejos pa' olvidar por un instante Que jugar con fuego quema y a mi la verdad me arde Voy a reivindicar la partida y punto y aparte Mi cuerpo está en mi cuarto pero mi alma está en el parque Hoy no estoy dispuesto a verme igual que ayer Dejadme ser don nadie sin tener nada que hacer Poder oír los gritos del silencio en su concierto Y por supuesto equivocarme de nuevo para aprender voy A prender la llama y apagar mi sed A morir y reencarnarme en tinta sobre el papel A escapar de la capa de piel con lo que llevo dentro Y desnudar el alma para que en verdad sepáis que siento Busco el instante que se convierta en eterno Que marque con calor y que arda como en el infierno Que siento que me pierdo Por querer cambiar de rumbo en este mundo Que solo me trae recuerdos Y es duro soñar despierto Ser consciente de que el tiempo nunca se para esperar Pero hasta no estar muerto No pienso detenerme ni un segundo siquiera Aunque sea para respirar Bienvenidos sean, entren y disfruten Aquí hay libertad de sobra para pulsar el mute Si no disfrutas con lo que suena Calla y siente como la música te envenena Gracias por ver el video